Hola, buenos días a todos. A los 28 años yo tuve mi primer acercamiento a lo que era el Facility Management. Me presenté para una entrevista. Las primeras preguntas que me hicieron fue si sabía lo que era un inverter o un PLC. Por supuesto que dije que sí, no tenía idea. Y eso me llevó un poco también a investigar qué era el Facility Management. Y empecé a trabajar en Facility Management. El Facility Management es una disciplina que es lo más interdisciplinario que hay, que mezcla lo técnico con un poco de entender las necesidades del cliente interno que tenemos en el edificio que estamos manejando. Hace muy pocos meses, hace seis meses, que estoy trabajando en lo que se conoce como el público, o lo público, cuando me llegó la propuesta yo estaba viviendo en el exterior y realmente me generó mucho entusiasmo, me generó justamente la posibilidad, o sea, pensar, bueno, me puedo subir a un cambio, a generar una mejora, no solo en lo que es Facility Management a nivel nacional, sino también en lo que es la ciudad que vivimos. Pero también me dio mucho miedo, porque la dimensión era astronómica, o sea, me parecía enorme, me parecía inabordable. Para darles un poco de contexto, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2008, con la gestión de Mauricio Macri como jefe de gobierno, planificó todo lo que era la relocalización a la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. El plan era reforzar toda esa parte de la ciudad a la que nadie estaba yendo, en la que nadie se estaba instalando. Justamente se promulgaron una serie de leyes, una serie de disposiciones, que lo que hacían era volver atractiva la zona, justamente para mejorar este desarrollo desde lo urbano inicialmente, y después también desde todo lo que tenía que ver con lo social. Y así fue como unos años después, en 2014, se termina la construcción del edificio de Parque Patricios, de lo que hoy es la Casa de Gobierno de la Ciudad, que es un edificio que cumple con todos los estándares internacionales, un edificio Norman Foster, que es el edificio que vamos a visitar. Es un edificio que tiene todos los estándares internacionales, a donde llevamos adelante lo que es el facility management de la manera más integral que se puede llevar, con un abordaje que no deja de sorprendernos día a día por la complejidad que se termina generando en lo que es la operación diaria del edificio. No solo desde el desafío técnico de las instalaciones del edificio, sino también desde todo lo que es la logística, muchas veces, del movimiento de un organismo público con la impronta tan fuerte que tiene una Casa de Gobierno del Gobierno porteño. Bueno, a partir de esta movida al sur, planteada inicialmente y desarrollada inicialmente a través de la Casa de Gobierno, a lo que apuntamos desde el Gobierno de la Ciudad, inicialmente se generó la dirección general que yo tengo a cargo, que es la Dirección General de Relocalizaciones y Gestión Integral de Edificios, porque el concepto era justamente la mudanza al sur, o sea, las relocalizaciones. Muchos de ustedes han hecho mudanzas, a muchos los conozco, y una cosa es mudar mil, dos mil personas, tres mil personas, pero cuando lo hacemos en gobierno, el movimiento hablamos de 40 mil, de 50 mil, de 100 mil personas, y no solo hablamos y no solo apuntamos a lo que es la relocalización en sí misma de mover gente por diferentes cuestiones, sino que nosotros lo que tenemos que prever y la premisa con la que trabajamos es desarrollar una zona, es generar que un barrio se levante, es mejorar la situación de los ciudadanos que están viviendo en un barrio, es buscar generar mayor desarrollo económico, comercial, es buscar generar mayor movimiento, mayores niveles de seguridad a través del público, mejorar las líneas de conectividad y comunicación que tiene ese barrio con el resto de la ciudad a través del transporte. Entonces, engloba para nosotros una serie de conceptos que uno lo piense o no lo piense, están contemplados dentro del Facility Management, porque el Facility Management no es solamente el operar un edificio y en gobierno el Facility Management aplicado implica un grado de apertura, un grado de abordaje que realmente es muchísimo más grande de lo que uno puede prever o que uno podría haber pensado como Facility Management de un edificio solo. En esa línea también estamos trabajando dentro de lo que es la gestión integral de los edificios que tenemos a cargo en la dirección, con todo un plan que se está terminando de consolidar y bueno, justo ayer está súper fresco, justo ayer nos lo aprobaron, estamos trabajando con todo un plan para consolidar todo lo que es la centralización de la operación de los edificios. Esto significa que vamos a empezar a tener el Facility Management de absolutamente todos los edificios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Son alrededor de 1.500 edificios donde el promedio de superficie ronda entre los 5.000 y van a rondar los 40.000, 50.000 metros cuadrados. Es un universo muy grande y la verdad es que el equipo de Facility Management tiene que estar formado desde todos los ángulos para poder dar respuesta a todas estas necesidades, a todas las problemáticas que van a ir surgiendo, porque además no solo es el abordaje de una operación, sino que lo más interesante es la diversidad de temáticas que tenemos. Hay hospitales, hay escuelas, hay comisarías, hay comunas, tenemos edificios administrativos, tenemos hogares de ancianos, tenemos hogares de niños y realmente la apertura, la envergadura y el volumen es muy importante. Y qué mejor que aplicar Facility Management en edificios de estas características. ¿Qué es lo que buscamos impulsar entonces con las relocalizaciones, con la gestión integral de los edificios? Justamente relocalizar las oficinas de gobierno a aquellas zonas que hasta ahora la ciudad les dio la espalda. Fundamentalmente lo que llamamos poblar el sur. Centralizar las oficinas de gobierno. Otro de nuestros planes de relocalización es justamente la mayoría de reparticiones que tiene el gobierno de la ciudad están atomizadas en edificios chicos y a lo que estamos apuntando es precisamente a centralizar todas estas reparticiones atomizadas en edificios que sean grandes, que son edificios que van a tener entre 35 y 45 mil metros cuadrados. De manera de que también esta operación, el Facility Management que podamos implementar en todos estos edificios al consolidarse en un volumen más grande a nivel de superficies, nos garantice un approach mucho más integral y un approach más directo y fundamentalmente para generar sinergia entre la gente que trabaja en estos edificios porque es muy difícil cuando tenés que coordinar reuniones, empezar a involucrar también los tiempos de traslado que terminan generándose, las distancias no mejoran la sinergia de trabajo sino todo lo contrario, la entorpecen. Y lo que nosotros queremos es generar espacios de trabajo abiertos, así tenemos el edificio de Casa de Gobierno, así está también desarrollado el edificio de Barrancas de Lesama, la vieja fábrica Canales. Queremos que todos los estándares internacionales de Facility Management puedan aplicarse y puedan instrumentarse e implementarse en los edificios de gobierno de la ciudad. A lo que apuntamos fundamentalmente con todo nuestro plan tanto de relocalizaciones como de gestión integral de edificios y toda esta centralización de operación desde uno y otro ámbito apunta fundamentalmente a tres bases y tres principios. Por un lado la eficiencia, racionalizar el tiempo de nuestros empleados, garantizar que estén cómodos en los edificios donde trabajan pero que tengan buena sinergia de trabajo y que tengan cercanía. Cercanía es uno de los valores del gobierno de la ciudad. También poder favorecer este crecimiento de la zona sur, generar ahorros, homogeneizar tanto lo que es la operación de todos los edificios como también homogeneizar los precios que está pagando el gobierno de la ciudad. Transparencia a través de todo lo que tiene que ver con los procesos de licitación. Todas las licitaciones que se desarrollan y las contrataciones que se desarrollan en el gobierno de la ciudad son públicas, son abiertas y se desarrollan en una plataforma web que es abierta a todo interesado, ya sea para participar o simplemente para verificar, corroborar o mirar. Y finalmente calidad de servicio, ofrecerle a todos los empleados del gobierno de la ciudad el mismo espacio de trabajo, con las mismas condiciones, las mismas características y generando que eso impulse una mejora en su desarrollo laboral, personal y también profesional. Y a lo que apuntamos fundamentalmente es a que los edificios al estar mantenidos, al tener implementado un facility management y estar bien conservados, que nos permita poder prorrogarlos y prorratearlos en el tiempo y no tener que hacer inversiones monstruosas porque durante los últimos 10, 15, 20 años no se les ha podido invertir dinero, sino que la racionalización de la inversión realmente de frutos. El facility management para nosotros es la forma de vivir que tenemos y gracias a Dios lo hemos podido implementar en el gobierno de la ciudad para el mejor servicio tanto para los ciudadanos como para los propios empleados. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos